¡Oiga! ¡Arriba la raza de a caballo, venga! Señores, mil gracias por acompañarnos. ¡Oiga, Iván! ¡Saludotes! ¡Abra pista, señores! ¡Ábranse para atrás de la pista para que baile! ¡Ay, me arrímate, canal! ¡Oiga la raza! ¡Oiga la raza! ¡Vamos a Bárbaro! ¡Ahorita vemos qué pedo, qué pedo al que hay! ¡Ay, santa madre! ¡Vanta la gente de Bacavín! ¡Vanta la gente de Napa! ¡Derriba Zacatecas! ¡Derriba Jalisco! ¡Derriba la chacadosa de quienes Zacatecas, compa! ¡Ey, muy bien! ¡Y arriba la chacados de Abre de Comparto! ¡Si, mire!